Novatos Snoopy, no quiero que pierdas la concentración, pero ¿podrías ir a buscar a Chuck por mí? ¡Hola Chuck! ¿Qué dirías si intercambiamos al jardinero derecho? Te cambiaré a Marcy por Lucy Sí, lo sé, Marcy no es muy buena Pero tiene mucho entusiasmo Ah, no me gusta el béisbol ¿Tú qué? ¿Me cambiaste por esa tonta niña de los anteojos? ¡Te robaron! No, creo que hice un buen trato ¿Acordaron darnos una pizza? Muy bien, tenemos un trato Lucy jugará en nuestro equipo y Marcy jugará en el tuyo ¡Trato hecho! Dijimos Marcy más una pizza, Patty ¡Ay, qué vergüenza! ¡Ay, Marcy! No tienes idea de lo feliz que soy al deshacerme de Lou Eso... estás... no... En realidad, Charles, no me gusta el béisbol Solo juego en tu equipo porque siempre he sido seguidora tuya De acuerdo, Lucy El siguiente bateador es muy bueno, así que vigila la pelota Eso es muy difícil cuando sigues cambiándola de lugar ¡Regresa ahí al jardín derecho donde perteneces! Lo siento, perdí a ese entrenador Quizá mi guante no es tan grande ¿Tan grande? ¡Ja! ¿Sabes lo que necesitas? Marcy, deberías estar en el jardín derecho ¿A quién le importa? ¿Pero si alguien lanza una pelota hacia el jardín derecho? Me alegra más estar aquí contigo, Charles Tienes que aceptar a Lucy de regreso Quiero cancelar el trato Imposible Snoopy ya se comió la pizza ¡Están mis amigos! Presentando al buen Charlie Brown ¡Están mis amigos! Por Schultz ¡Están mis amigos! ¡Están mis amigos!